Tú te acercaste, un beso me regalaste Ay, bien, te lo pido, te quiero conmigo No sé qué hiciste, un beso y me enloquecí Tú, estás pa' comerte toda esta vista, así estás tú Te ves tan rica esa carita, ese está tú Ay, hace que la nota nunca sé ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Desregna a tu cara, que a mi niña es bravo y vos se va Desregna a tu cara, que a Luis es bravo y vos se va Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora las ganas de ti te dan ganas de mí A la misma hora me quiero sentir Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like Yo perreo sola Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque...